Bueno, Míster, buena para mí. 3 tiros, 3 goles, 3 puntos, mejor imposible, ¿no? Hombre, mejor podría ser un poco... Creo que hay muchas cosas que mejorar, pero desde luego en momentos en los que las cosas no terminan de salir de fútbol, o sea, seguir siendo tan contundente en ocasiones, en goles, sacar este partido de búsqueda 3 a 0, pero desde luego tiene su parte positiva. Siendo crítico con las cosas que debemos mejorar, pero también valorar lo difícil que es a día de hoy ganar en esta categoría y nos estamos viendo en, salvo en estos momentos de leche, que es el que gana con una autoridad terrible, pero no hay más, estamos viendo lo que cuesta y por eso también soy partidario de no ser más papista que papas, para evaluar las cosas y tratar de ver a menos con las positivas. Buenas noches, Míster. Yo creo que se puede seguir creciendo jornada la jornada, va a 9 y las estadísticas son muy buenas. Bueno, ¿qué ha hecho la relación de hacer de semitoria, dos embates, un único de ruta? ¿Cómo tenemos a más el partido de Copa a la otra esquina? Bueno, pues los números creo que son bastante buenos. Desde luego, esta media de puntos nos llevaría, sin duda, a ser en cualquiera de las puntuadas anteriores, a partir de cualquier récord de puntos, en el tempo por si yo no me caí, 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 no me caí. A día de hoy igual no lo hablamos porque hemos vivido muy fuerte, que está en nuestra, pero también, de acuerdo con la temporada pasada, ha llegado un ércoles que en las primeras 12 jornadas ganan 9, para todos y para todos, para Dios o lo uno, muy fuerte y al final se las dio el deseo para conseguir esa plaza un poco de playoff. Por lo tanto, los números están ahí, son buenos para nosotros, son, creo, satisfactorios, por lo menos para, en el día a día, seguir trabajando con ánimo de mejorar. Quiero que, tener claro que soy consciente, que tenemos cosas que mejorar, pero también, que seamos justos y que aconestamos el trabajo que están haciendo estos jugadores para conseguir estos resultados en momentos en los que las cosas no terminan de salirnos, por muchas circunstancias, por el tarifán al juego, por la dificultad de rival, por muchas circunstancias. Dos preguntas, con lo cual a primera no se entiende bien, es que puede ganar el tercero, pero, Javier, ¿qué sea satisfecho en el partido de hoy, la segunda que tiene Chávez? Pues empezamos por la segunda, por la importante, como es el estado del jugador, pues parece que tiene un esquince, puede tener un pequeño esquince de llegamento, el tobillo, bueno, preferiría que fuera el médico que os dirá el partido más exacto, porque sé que tiene esa potencia, pero que te van a poner un plástico, a ver si nos enfraba mucho el día de hoy, y podríamos tenerlo en breve. Por lo demás, el suelo sí, y contento por lo que digo, porque veo que cuesta mucho, trabajamos mucho para conseguir buenos resultados, y aunque en cierto momento nos consigamos con la cliente que queremos, pues hay que también... Al principio de temporada, veíamos que el Atlético ha comprado un juego competitivo, el campo está mal para todos, pero sin embargo, ya comitó al Córdoba, y jugaba de manera muy competitiva, y sin embargo, la teoría intentaba jugar un fútbol demasiado directo. No se entiende, es que se vea obligado, se vea obligado por diferentes motivos, por la presencia privada arriba, por la falta de movilidad, en ciertos momentos para eliminar, y al final nos vamos obligando, la base que damos, nos vamos agotando en las posibilidades de seguir combinando por ciertos motivos, como digo, una falta de movilidad, son cosas que ya intentaremos mejorar, porque lo hemos hecho, y lo volveremos a hacer, pero, no sé, creo que nuestro juego, a pesar de, como digo, no ser brillante, está siendo en estos momentos efectivo, y me imagino que si preguntas al Córdoba, preferirán esa efectividad a ver jugar un poquito mejor. Bueno, ya digo, para mí lo más importante es no caer en el error de que un buen resultado tape todo, para mí, desde mi posición, pero también quiero mandar ese mensaje de reconocimiento doy de un poco la dificultad que tiene estar después de estas nueve jornadas con veinte puntos en la clasificación, como estamos, y todo el trabajo que están haciendo los jugadores que más allá, o más o menos, en el índice, están en desforzarnos en mucho, con el acero social. A ver, tener tres jugadores que nos soñan como Chávez, que por eso llevan que yo he partido de tres regoles, es una garantía, pero el partido que ha hecho, Esteban, ha mantenido al equipo, también. Eso es bien, no hubiera desculpido a Esteban, yo creo que ya lo conocemos todos, ha hecho, a la primera parte, creo que, ha hecho, varias intervenciones de medito, que nos ha mantenido en ese momento del partido, a medida que está que a Romphe, un gol, un tiro de carros, pues hace alante del marcador, y nos hace ver el partido nuestro optimismo, porque en ese momento, hemos estado desarrollando el juego, y con, si no hubiéramos ido por delante del marcador, nos hubiera resultado más complicado de lo que ha sido. Luego, la exclusión del jugador militar todavía nos facilita mucho más el desarrollo del encuentro, y, bueno, este juego, con los instrumentos, pues tenemos acciones apoyadas para ver una contra, para ver si jugábamos más, valorar el partido que ha hecho el rival, y lo que ha hecho el gran partido, que continuamos cuidando fuera de casa, antes de habermos sido un rival que era con contra partiendo los uno que fue muy superior hasta el mismo punto, y a pear con 10 hombres contra 10 fue muy superior en el juego y en el ciudadano en una decisión desafortunada, bajo un gol, en el final de un partido se me ha hecho ese grupo, que nunca ha perdido el partido son facilidad y siempre es el equipo que ha llevado iniciativas, por lo tanto, necesitar al rival con lo bien que está jugando y nosotros tratar de mejorar el rostro y tratar de que cada día se vaya mejor. Una última cuestión, de la competencia, ¿cómo va la posición de la fija? Lleva varias semanas para el grupo y el jugador en el club. Pues bien, contento porque la vuelta de un jugador presionado siempre y satisfactoria en un grupo se arregla mucho y más cuando tenemos una plantilla a día de hoy de 18 jugadores disponibles, 16 más 2 16 más 2 conteros y contamos los jugadores de perfilidad y cualquier contratiempo pues es algo importante para el equipo, por lo tanto, trataremos de mantener al grupo cuanto más numeroso, mejor y cualquier ausencia siempre la vamos a la mitad, pero contento de su vuelta, de que juegue, de que lo haga con victoria y creo que es importante para el grupo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.